¡Bravo! ¿Cómo están familia? Bueno, hoy hemos visto como al presidente al principio se le niega y le dicen que no tienen las llaves Así que que no puede ingresar Y bueno, después de eso hay unos cuantos diputados que han llegado ahí Haciendo caso al mandato constitucional Pero miren, ¿cómo vamos a creer realmente que no van a llegar? Que no van a llevar las llaves El presidente de la república en estos momentos todavía está ahí en el carro Porque nadie tiene la llave para que él pueda cruzar los portones No sé, es que ya rosa la locura estas cuestiones ¿Cómo que nadie va a tener las llaves de la asamblea legislativa? Se me hace estúpido creer esto Pero hay unos cuantos diputados que bueno, están cabillando para conseguir las llaves Y poder ingresar en este momento Ustedes van a ver cómo Ahorita les voy llevando toda la secuencia de lo que está pasando Pero también acaban de entrar ya los soldados, los militares Y han sitiado lo que sería dentro del Salón Azul Cosa que me parece muy conveniente Ya que como usted sabe, los nexos que tiene Norman Quijano Incluso él mismo siendo un delincuente Y todos los demás Recordemos que Parker siempre anda con una pistola Y corre en peligro la vía del presidente Así que aquí van a ver unos breves extractos De todos esos acontecimientos que se están dando Ya en la asamblea legislativa Mientras también les estoy transmitiendo en vivo Para que usted se percate de todo, minuto a minuto Todas las cuestiones que están pasando En este momento ya se ha abierto los portones Así que lo voy a dejar a usted con estos videos Para que pueda verlos Como ya hay militares que están cuidando todo el cerco Para que haga ingreso el presidente Nayib Guillermo Gallego va a presidir todo eso Pero aún solo hay 28 diputados Hasta el momento Entre Arena Ha llegado los del PSC Los de Gana Pero ni uno del FMLM De Arena Hay que recordar que hay unos disidentes Que son Feliza y Mirena Mayorga Y Héctor Escalante Creo yo que se llama Hay tres a los cuales yo he identificado La chiqui diputada Y ellos son los que han estado más Algunos diputados de Gana Así que vamos a ver Qué más cosas van a suceder Dentro de todo esto Nosotros estamos transmitiendo Ahorita en vivo a usted Para que escuche Y para que vea todas las cosas Que están pasando Mientras tanto Le voy a ir dejando unos extractos De los videos Y de imágenes que están pasando ahorita Todo acá en la nueva revolución del Salvador Muchas gracias por todo Y gracias por sus preferencias En vivo ya estamos logrando Casi 8 mil personas conectadas Y comparta el enlace Para que todo el Salvador se entere Hasta pronto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video